¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Disfrutando de este viernes? Espero que sí, hoy un día primaveral, al menos aquí en Barcelona, un día de esos bonitos, un día de esos para disfrutar y si encuentras en algún momento, ¿por qué no? Un día de esos para también estar al día del merequetengue y del salseo. Los viernes son especialmente complicados, a veces en cuanto a información, depende del viernes. Tenemos una historia de la que no he dado parte y es algo que voy a poner sobre la mesa y que implicará que nos traslademos a Italia. No os preocupéis que no nos vamos hoy al Reino Unido, sino a Italia. Si os lo digo de esta forma, en Italia hay medios de comunicación que están siguiendo el caso de un intento de homicidio con un machete por parte de dos personas. Uno iba en moto, la otra persona se bajó de esa motocicleta, como os digo, con un machete y agredió a esta tercera persona que recibió varios machetazos en una de sus piernas y, por cierto, pierna que ha terminado perdiendo. Le han tenido que imputar por debajo de la rodilla a consecuencia de este ataque. Probablemente, si nos quedáramos aquí, esta noticia tendría la trascendencia que tiene porque es un ataque horrible, pero en Italia, en las páginas de sucesos de los medios italianos, poco se estaría hablando de ello en España. El problema, y esto es lo que lo relaciona no solo con nuestro país, sino con alguien que conocéis bien en nuestro país, es que el agresor, la persona que está detenida ahora, acusada de ser uno de los agresores, el agresor principal, el que llevaba ese machete, no es otro que Pietro Costanzia, aquí lo veis en la foto, junto a su hermano, su hermano Carlo Costanzia. La noticia la dieron a conocer ayer algunos medios españoles también absorbiendo información de medios italianos, como la República, y ahora vamos a profundizar un poquito en ella, os explicaré cuáles son las novedades del caso y los hechos que tenemos sobre la mesa de una persona que conoce bien España, porque durante muchos años estuvo estudiando marketing y viviendo en Barcelona, desde aquí, desde donde hacemos los vídeos. Hablaremos de este, quizás hay otros hermanos de Carlo Costanzia, los que tuvo su madre, Mar Flores, junto a Javier Merino, este es hermano por parte de padre, de también Carlo, que también se llama Carlo como él, Carlo Costanzia, y del que quizás no conocíamos tanta información o no teníamos tan controlado, a pesar de que tiene una buena relación con Carlo y que cuando este viaja a Italia se les puede ver juntos en más de una ocasión y les unen algunas cosas, hechos oscuros o pasados delictivos, también el panorama musical. Antes de hablar de Pietro y del hermano de Carlo Costanzia, me gustaría recordarte que para mí es muy importante que puedas suscribirte a este canal, cada vez somos más, intentamos crecer, vamos a nuestro ritmo, pero crecemos, y esto nos gusta. Gracias por la confianza, las últimas personas en suscribirse a este canal, o la última persona ha sido Tony Silva. Así que Tony Silva, gracias por esta suscripción. Bien, Carlo Costanzia, a quien se le acumulan los problemas, aunque en este caso simplemente es por parentesco, él no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que en los últimos años la vida de Carlo, así lo contó él, para el programa de viernes, quizás ya no en los últimos años, sino que Carlo Costanzia es de aquellas personas que, bien, que por lo que sea no ha tenido una vida nada fácil, como sabéis la situación de Carlo ahora mismo también es complicada, está con esa pulsera telemática en libertad controlada y acusado de ese delito de estafa por el que está cumpliendo esa pena de meses, ya lleva algunos cumplidos, y con esa libertad controlada y de ahí que lleve esa pulsera telemática y que muchas veces, como ahora mismo no la tiene domiciliada en ningún sitio y no puede estar solo por las noches, tenga que ir a pernoctar al centro penitenciario. Su hermano Pietro está implicado, como os digo, en unos hechos que sucedieron en Turín, en Turín, en Italia, hace unos días, os lo he contado muy por encima, básicamente le acusan de intento de asesinato a un joven al que habría, insisto, él se ha declarado inocente, él dice que ni tiene machete, ni estaba en un scooter de hecho, en esa moto con la que se vio, creo que quien le identifica es la pareja de la víctima es decir, esa persona agredida iba con su pareja y es la pareja de la víctima quien identifica a Pietro él asegura que no tiene nada que ver, que es inocente, aún así veremos que tiene un pasado delictivo en España y que según los medios italianos cuando a él le detienen en la habitación de un hotel en Turín, como veremos luego lo primero que pregunta es si tiene que ver con lo que ha hecho en España, con algo que ha sucedido que ha sucedido en España, nada más lejos de la realidad, sino con ese ataque, con ese intento de homicidio agrediendo con un machete a ese joven al que finalmente, como os comentaba, han tenido que amputarle una pierna, la pierna, una de ellas, la que recibió esos machetazos por debajo de la rodilla la noticia ha revolucionado Italia, es uno de los temas que ha impactado en la prensa también en el cuore y en la prensa de sucesos de Italia aquí en España van trascendiendo detalles cuentan que, esta es una información del periódico por ejemplo cuentan que Pietro fue detenido en un hotel de Turín ahora os daré más detalles, tras el rastreo de su teléfono y que cuando le detienen se pensó que le estaban engrilletando por un robo cometido en España él niega los hechos y se declara y se declara inocente los hechos se produjeron a las cinco y media de de la tarde, creo que del pasado miércoles y es, insisto, la joven que acompañaba a la novia, que acompañaba al agredido a la víctima quien, de alguna forma, identifica actúa como testigo y identifica a Pietro que ahora mismo está acusado de este delito muy grave, lo que cuentan los testigos es que es él, el hermano de Carlo precisamente el que se bajó presuntamente de esa motocicleta que estaba conducida por otra persona sacó el machete y se lo clavó en varias ocasiones en su pierna izquierda para terminar huyendo mientras la víctima yacía en el suelo de hecho, ahora mismo el herido está fuera de peligro a pesar de que se le ha tenido que amputar finalmente esa pierna izquierda y eso es gracias a la rápida intervención de una de las personas que estaba ahí en ese momento un desconocido que no dudó según informan también los medios en prestarle su ayuda le apretó con un cinturón para detenerle su hemorragia y eso le pudo salvar la vida aunque desgraciadamente no evitó que los médicos hayan tenido que actuar y cortarle una de las una de las extremidades el cuerpo policial maneja varias teorías del porqué de de los hechos del porqué de esta agresión una de ellas tiene que ver con unos supuestos con unos celos con unos celos se está estudiando la posibilidad de que la la persona agredida le hubiera enviado unas fotos quizás íntimas a la pareja de Pietro de ahí que una de las posibilidades es que sea un bueno un ataque producido cuando él se enteró de que podía tener un escarceo con su pareja pero tampoco se descarta la teoría del del tráfico de de drogas Pietro nació en en Milán aunque como os digo la mayor parte de de su vida la ha llevado a cabo en Barcelona donde estudió marketing y no solo eso sino que que tenía alguna causa pendiente de hecho algunos diarios italianos desvelan también estos días que Pietro Constancia sobre Pietro Constancia que forma parte de una de una saga de noble de la nobleza de hecho a él se le conoce como santo veremos que es el nombre artístico artístico también he leído como noble el caso es que pesa una orden de detención internacional por su pasado criminal especialmente por unos robos que en su momento perpetuó y de ahí que él pensara cuando lo estaban arrestando que esa detención tenía que ver con lo que había pasado con lo que había pasado aquí en España la última información sabemos donde fue detenido fue detenido en la habitación de un hotel donde se encontraba junto a su novia estamos hablando del hotel esto es información de República del diario de la República el hotel Corso Regina Marguerita ahí se alojaba o estaba alojado él junto a su novia cuando digo él es Pietro junto a junto a su novia y ella también ha sido detenida es una de las informaciones que sabemos de última hora y es que la policía le acusa en su caso a ella de posesión y tráfico de de drogas y es que en esa habitación del hotel encontraron varias dosis de cocaína y de hachís en esa en esa habitación parece que se ha pronunciado el personal del hotel el director del hotel en este caso ha roto su silencio extrañado por lo que sucedió él dice llegaron el lunes por la tarde nos entregaron los documentos fueron muy amables educados y pagaron por tres por tres días el martes por la mañana el conde y su novia desayunaron en la planta baja y luego no volvimos a verlos hasta que llegó la policía al amanecer del miércoles que es cuando fueron detenidos nada hacía presagiar entonces que los huéspedes los huéspedes serían detenidos precisamente en esa en esa habitación donde encontraron pues lo que os he comentado no varias dosis de cocaína y de hachís por lo que también ha sido detenida la mujer de o la novia de Pietro que es quien supuestamente según se baraja una de las líneas que tiene ahora mismo abiertas la investigación es que hubiera podido filtrear o se hubiera podido intercambiar alguna fotografía íntima con la víctima de ese ataque con el machete que identifican testigos como autor a Pietro aunque él él lo está lo está negando insisto este es el hermano por parte de padre de padre de de carlo de carlo costancia carlo tiene otros hermanos por parte de madre que aquí los conocemos bien los hijos que tuvo mar flores con javier merino estamos hablando de mauro de beltrán de bruno y de y de darío de hecho de ellos habló de alguna forma en en de viernes porque dijo que su pasado delictivo sobre todo le avergonzaba en cuanto a la a la relación que luego podía tener con con sus hermanos especialmente con sus hermanos más más pequeños con el hermano de de parte de padre con Pietro tiene algunas cosas en común como os he comentado antes es un amante del motor como él también de los tatuajes y también ha probado suerte también ha probado suerte en la en la música de hecho cuenta hasta con tres singles creo os lo voy a a decir a decir bien esto porque tenía controlado uno pero creo que son tres a ver lo tengo por aquí su nombre artístico como os he comentado antes es del de santo cuenta con tres tres temas en las plataformas digitales red racks los hay y capitale que fue el primero en los que muestra por cierto una estética carcelaria y en cuyos versos donde se mezcla el español y el italiano estoy hablando de Pietro del hijo del hermano de carlo perdón pueden escucharse afirmaciones como o te quitas de un medio o te quitan mis perros o en madrid capital me fugo de los guardias sin mirar para atrás esto es la faceta artística aunque no le vaya tan bien como como a su hermano su hermano carlo tiene una serie de oyentes por ejemplo en una plataforma como spotify para que os hagáis una idea tiene acumula unos 5000 oyentes al mes su hermano pequeño solo ha conquistado a una media de 15 personas al mes es decir que ha grabado algunos algunos temas pero no es que esté triunfando en esto de la de la música lo que sí que les une como también sabéis es esa esos problemas con la justicia carlos se encuentra en esa situación de libertad vigilada y todavía aporta esa pulsera telemática con la que las autoridades las autoridades pues están monotorizando controlando sus 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 movimientos decía en de viernes precisamente no es fácil es tocarlo sentirse un ejemplo teniendo el recorrido que he tenido yo y menos para mis hermanos me hubiese encantado darle otro ejemplo que no sea el mío a sus hermanos pero también me incomoda mucho que ellos a raíz de esto sufran que salgan estas cosas en la tele y que ellos puedan verlo y puedan sufrir me incomoda no sentirme la persona que debería ser para ellos esto es la afirmación de carlo constancia cuando estuvo en el programa de viernes ya sabéis que carlo constancia en nuestro país es noticia también por su relación sentimental en los últimos días con alejandra rubio con la hija de terelu campos nieta de maría teresa campos han iniciado esa relación sentimental han copado ya algunas portadas algunos titulares ellos no han tenido más remedio ya que hablar abiertamente de esa de esa relación no lo niegan aseguran que se están conociendo incluso incluso ha planeado la sombra del embarazo cuando un medio de comunicación desveló que alejandra rubio la vieron salir de una farmacia con tres test de embarazos algo que ella criticó que se diera esa información pero tampoco pero tampoco desmintió lo que sí que desmintió es que estuviera que estuviera embarazada ahora carlo más allá de esos problemas con la justicia en España por ese delito de estafa él lo contó también en de viernes como se produjeron los hechos el actor de toy boy ahora más allá de esta de esta vida complicada y de estos actos delictivos también es conocido en España por esa relación con Alejandra Rubio con quien estuvo hace poco también en Málaga y ahora tiene una nueva sombra no directamente sobre él pero sí por cercanía y por familia la acusación a su hermano Pietro de un delito no menor intento de homicidio y además en las condiciones que que os he explicado supuestamente digo supuestamente porque él lo niega atacando con un machete a una a una persona a la que se le ha tenido que amputar lo de importar está al día también pero no amputar la pierna izquierda él huyó con ese supuesto cómplice en la en una motocicleta y estamos a la espera él está detenido y estamos a la espera de conocer nuevas nuevas informaciones sobre este caso o que que lo dudamos carlo constancia decida decida pronunciarse o carlo constancia hijo o carlo constancia padre tanto el padre de carlo como el de como el de Pietro que es el que está involucrado en esta truculenta historia insisto conocíamos de mauro de beltrán de bruno de darío merino flores que son hijos de esa relación que tuvo mar flores con javier merino un javier merino que también tuvo una buena relación con carlo constancia incluso le ha llegado a dejar dinero y le y ha llegado a salvar de algunas situaciones engorrosas esos son sus hermanos pero tenía este hermano por parte de padre que nació en milán y del que ahora conocemos detalles aunque sea a consecuencia de de este de este hecho carlo constancia noticia también en las últimas horas por lo que ha hecho su hermano Pietro podéis como siempre opinar comentar esta noticia el impacto que os ha producido esta noticia o en la caja de comentarios o bien en en nuestro teléfono como notas de voz ya 671-638-978 671-638-978 prefijo 34 si agendáis este número desde fuera de de España quizás desde Italia si tenéis más información ya sabéis que podéis contactar con con nosotros 671-63 8978 8978 whatsapp vía whatsapp no llamadas minuto minuto y medio y deja que también agradezca a todas las personas que a través de este número de teléfono me han enviado en las últimas horas alguna aportación económica vía visum gracias de verdad ya sabéis que este teléfono también está habilitado para hacer visums aquellas personas que queráis contribuir con la mejora de este canal gracias también a todos los nuevos suscriptores a los nuevos y a los que lleváis tiempo conmigo que a veces no lo digo pero hay mucha gente que lleva mucho tiempo con nosotros meses incluso años y esa fidelidad es un amor para mí y gracias a todas las personas que también os estáis de alguna forma convirtiendo en mecenas al uniros como miembros del canal ya sabéis que en este canal tenemos tres tarifas de membresía yo creo que las tres son económicas mensuales 0,99 2,99 o 4,99 euros al mes gracias de corazón pues a esas personas que también os estáis uniendo a ese canal como 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 miembros para mí es es importante porque nos ayuda a conservar esta independencia en la en la bueno como podemos ¿no? esa independencia no solo económica sino a nivel de decidir los los temas o eso sería eso sería lo lo ideal si os ha gustado el vídeo como siempre os digo ya sabéis que podéis dejar vuestro like que para mí también es importante porque nos posiciona más y nada estamos por aquí de guardia por lo que pueda suceder a las puertas ya de esa semana de esa semana santa donde también nos haremos algo de compañía que algunos me preguntan y por semana santa que aquí estaremos también no todos los días o sí pero veremos en qué condiciones porque estoy algunos días fuera pero intentaremos en la medida de lo posible no perder comba de todo lo que vaya sucediendo en España y fuera de nuestras fronteras ya sabéis que le podéis dar cariñito este fin de semana a aquellos vídeos que tenéis pendientes que hay algunas charlas como la que ayer hicimos con Helen Waite periodista de la BBC sobre todo el Kate Gate que creo que os puede que os puede interesar gracias por la confianza gracias por la paciencia y como siempre os digo besito para ellas besitos para ellas abrazos para ellos chao bueno yo ya he empezado la semana santa porque yo me rijo por horario infantil yo me rijo por horario escolar así que gafichas ya nos vemos a la vuelta sí hombre no no sí 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 adiós no 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 Gracias.